Efectivamente se logra la captura de una femenina alias Nanda de 23 años de edad natural de Arauca la cual pertenecía a la banda Los Mechas. Ella es capturada por el delífico de tráfico de sustancias estuperfacientes debido a una labor que se ha ejecutado durante las últimas semanas. Una serie de capturas que se han ejecutado de una banda delincuencial ha ido avanzando esta investigación y por tal motivo se logra esta captura en el transcurso de esta semana. Se le indica a la comunidad en general y se le invita a que denuncie la existencia de todos estos inmuebles que están utilizando últimamente como sitios de expendio.